Ahora viene, giramos un poquito en el estilo, en esta gran familia del metal, al hijo más nuevo, el metalcore. ¡Se viene Invencible! ¡Se viene Invencible! ¡Se viene Invencible! ¡Se viene Invencible! Diciendo un beso para todos mis pies Estos son los de exposición Tiempo y el perfecto Tiempo y el defecto Y no sabe alcanzar Y el miedo no lo trazan Los dos ojos Escuchan, voten Y abren la puerta para verles Un momento de la vida Puedes un abojo Escuchas voces De la persona que nunca haces Yo sigo Lo desmigo y lo desmigo Y al ver ¿Y qué es un sueño? Ya no está mal Aquí hay un lugar La donación Un beso, beso, beso Un 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 beso El sueño perfecto Tiempo y el defecto Y no sabe alcanzar Y el miedo no lo trazan Los dos ojos 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 Sonido en largo Los ojos Y el miedo Un beso Un beso Un beso La mano El sueño Verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!